¿Qué tal mi gente? Al final los amigos del rey Felipe tienen más voz y voto que la propia reina Leticia y es que es apartada por los propios amigos a petición de los amigos del rey, ¿no? Vamos a ver en torno a esto qué es lo que ha sucedido y es que, como sabéis, el tema de Jaime del Burgo sigue ahí. Yo estoy seguro de que, tanto por el libro autobiográfico, que no me cabe duda que lo va a sacar, lo terminará sacando, diga lo que diga en el libro, más lo que nos vaya filtrando días antes, semanas antes, seguramente, va a ser una bomba de relojería. Así que, bueno, mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos con esta última hora sobre la reina Leticia, que habría sido apartada, nada más y nada menos, de la casa real española. Leticia apartada por su marido, los amigos la repudian, no la quieren ver. Fijaros hasta qué punto está perdiendo peso la reina Leticia dentro de la corona española y los propios amigos ya le están, que al final, digamos que son los que más objetivamente ven el tema, presionando para que se separen o se divorcien, ¿no? Leticia y Felipe, caminos totalmente opuestos, solos con sus amigos. Es decir que, quitando aquel día del cine, que es verdad que han ido, y lo hemos visto por hemeroteca, muchas veces al cine en los últimos años, pero realmente quizás eso sería un poco como para disimular, ¿no? La relación de Felipe y Leticia estaría totalmente rota, según varios expertos de la casa real. La situación sería límite. Parece que los reyes intentaron superar su crisis de 2013, pero sin éxito. Los últimos acontecimientos solo han hecho tensar aún más la cuerda, provocando un terremoto histórico. Durante la última década han intentado ocultar la verdad. Sobre aquella ruptura, ahora Jaime del Burgo ha destapado de que se trataría de una infidelidad. Según el abogado, la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años. Los Borbón nunca quisieron a Leticia en la familia por el simple hecho de ser plebeya, pero tampoco les gustaba su profesión ni los oscuros secretos que escondía. Ya tuvieron bastante con Iñaki Urdangarín. Por ello, la infanta Cristina era quien más entendía a su hermano. La reina Sofía aceptó la decisión por amor de su hijo. No quería que tuviese un matrimonio infeliz, aunque no ha mejorado mucho más. A ver, el tema de la infanta Cristina, claro, cuando le pasó lo de Iñaki Urdangarín y la metió en el saco, pues evidentemente Cristina rompió relaciones tanto con el hermano como con la reina Leticia, que era la única que más o menos la aceptaba en la familia, ¿no? La infanta Cristina a Leticia. Bueno, Leticia impuso varias normas en zarzuela, especialmente cuando se convirtió en reina. No quería a ningún borbón cerca de ella y no de su familia porque presentaban una deshonra y podían entorpecer el reinado de Felipe y el futuro de Leonor. Por ende, ¿no? Sus hijas no tienen la más mínima relación con ninguno de ellos. De todos es sabido que la relación con sus primos es nula. Es triste, ¿no? Porque qué menos, ¿no? Que hasta no hace mucho parece ser que iba... Eso sí, por la parte de Leticia hay como un poco más de feeling, ¿no? La propia... ¿Cómo era? La hija de Erika Ortiz. Carla Vigo, leche. Carla Vigo, pues parece ser que hasta no hace muchos años estaba teniendo relaciones con ella. Ya sabéis, ella está tirando para su familia, siempre va a tirar para su familia, pese a que no con todas se lleva bien, como con su hermana Telma, pero siempre tira para Palomar Roca Solano, su madre, su sobrina, eso sí. Bueno, Felipe se refugia en sus amigos y Leticia se queda sola, pero no es la única norma que ha impuestos. Leticia, sucede lo mismo con los amigos de Felipe. Ella ha sido quien se ha cargado de hacerle perder a los pocos que tenía. No comparte ni un solo plan, ni una sola afición junto, ni le gusta la esquina y la vela, los deportes favoritos del rey. Para ella representan a los Borbón, por ello se aleja de ese tipo de deportes, ¿no? Al final, pues no me extraña de que, entre comillas, la reina vaya a dejar de ser reina y esté apartada y sea un poco un papel lo que está haciendo testimonialmente, sobre todo desde que la princesa Leonor ya estuvo la mayoría de edad y está siendo opacada, está opacando a la madre, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado con esto. Bueno, los amigos de Felipe tampoco tienen la más mínima relación con Leticia. De hecho, no la pueden ni ver. La llaman la marimandona y a él los calzonazos. Siempre obedece sus órdenes para demostrar que la relación está completamente rota. Tanto el rey como la reina siguen caminos separados. Pasado fin de semana, Felipe se marchó a Zaragoza para ver a Leonor, pero el sábado ya puso camino a Madrid, aunque se detuvo unas horas con unos amigos en Medina Selly. A ver, amigos sigue teniendo, aunque aquí digan que no, que sí, que tiene menos, que lo tiene complicado, que le ha ido un poco intentando quitar de oye, no te vayas a la nieve, quédate aquí, que no hagas eso, que vaya a deporte más peligroso y más raro y más no sé qué, ¿no? Ella lo habrá intentado, pero al final él tiene que seguir su vida, ¿no? Y amigos, claro que tiene, tiene que tener muchos, me imagino, ¿no? Al final es una persona que conoce a muchas personas y que le invitarán muchísimo, muchísimo sitio y que él, pues, no puede decir que no siempre, ¿no? Si es el presidente de una comunidad autónoma le invita, yo que sé, a algo que sabe que le gusta al rey Felipe, a una barbacoa, por ejemplo, ¿cómo va a decir que no en sus vacaciones? Pues seguramente vaya, ¿no? En fin, como decía, siempre obedece sus órdenes para demostrar que la relación está completamente rota. Tanto el rey como la reina siguen caminos separados. Esto es verdad que se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo el hecho de que el rey Felipe está haciendo planes con sus amigos y amigas y la reina Leticia también los está haciendo por separado, por su cuenta. Aunque sí es cierto que la reina Leticia, y también se ha dicho en los primeros compases de cuando sucedió las filtraciones de Jaime del Burgo, era él el que salía sola y ella era la que se quedaba en casa sola pues porque no quería, no tenía ganas de salir. Como es evidente, independientemente de que esto sea verdad o mentira, me imagino que la reina Leticia no lo estará pasando bien. Insisto, independientemente de que sea verdad o mentira, no lo estará pasando bien. Tanto si es mentira, porque estará un poco con esa neutralidad que tienen en la Casa Real, que no pueden hablar un poco de uñas, como diciendo, es increíble que yo no pueda responder. Y si es verdad, pues imaginaros, ¿no? La han pillado con el carrito los helados. Bueno, el pasado fin de semana Felipe se marcha a Zaragoza para ver a Leonor, pero el sábado ya puso camino a Madrid. O sea, fijaros que el rey Felipe acude solo a ver a su hija Leonor cuando podía ser algo bonito de decir oye, cariño, vámonos a pasar el fin de Zaragoza, vemos a la niña, comemos algo con ella, en fin, vemos una peli, yo qué sé, cualquier cosa, lo típico, aunque sea en el hotelito, lo que sea, ¿no? O fijaros, ¿no? Aquí, que Medina Sely, que es estupenda, que es preciosa, ¿no? Bueno, Soria, aunque se detuvo unas horas con unos amigos Medina Sely, Soria, donde almorzó con ellos y dio un paseo compartiendo confidencias, ¿no? Es lo que os digo, al final está teniendo que hacer una vida paralela y yo no sé por qué este misterio y esta obligatoriedad de tener que estar casado y tener una reina que no quiere estar con él, que lo único que quiere es ser reina, pero sin estar con él. Pues si no quieren estar juntos, realmente, ya sea por parte de él, por parte de ella, por parte de los dos, que no nos engañen más. A mí, yo me sentiría un poco engañado, tampoco me va la vida en ello, he de decirlo, pero yo me sentiría un poco engañado, ¿no? Yo realmente preferiría a un rey divorciado que estar engañándonos como el rey Juan Carlos y la reina Sofía aguantando 30 años, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.